Hay personas en este negocio actualmente que llevan años en esto y todavía le falta cambiar algunos o todos esos paradigmas. Y la gente me dice, pero es que ya yo entiendo el negocio. Sí, pero lo entiendes muy bien. Pero cuando yo te veo en el campo haciendo las acciones, puedo ver que no es congruente lo que has entendido con lo que haces. Porque habla más alto lo que haces que lo que dices. Entonces el sistema es muy claro. El sistema está por escrito. El sistema no se equivoca. El que se equivoca es uno. ¿Por qué? Porque a uno le gusta empezar a inventar la rueda. Yo creo que esto de la lista no funciona. Yo creo que esto de la invitación tampoco. Y le sigue quitando parte. Y cuando le quitas parte ya no es el sistema. Imagínate un auto que es un sistema. Y este auto que tiene ya un sistema completo para hacer que el auto funcione. El auto es nuevo. Pero tú dices, yo creo que este auto es nuevo, pero no hace falta todas las partes. Yo le puedo quitar el volante y dejarla quitárselo. No, no, no lo necesito. El auto es nuevo. El auto te funcionará. No. ¿Por qué? Porque no lo puedes manejar. No es porque le quitaste el volante. El sistema es igual. El sistema, cada parte está ahí con un propósito para hacer que el negocio funcione. Y finalmente, si tú pasas por el proceso de experiencia del sistema y te auto capacitas y tomas de tu tiempo para poner en práctica los principios, va a ir cambiando tus paradigmas de cómo tú ves este negocio. Recuerda que la forma en que uno ve al mundo, uno ve al mundo de acuerdo a las creencias o al conocimiento o a las experiencias que uno ha tenido en la vida. Por eso somos individuos, todos somos diferentes y vemos el mundo de forma diferente, aunque es el mismo mundo. ¿Por qué lo vemos de forma diferente? Por nuestra formación, por nuestro conocimiento, por nuestras experiencias. Entonces, la experiencia de pasar por el proceso del conocimiento del sistema va transformando paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Sí, sí, porque para entender el concepto de la transformación de los paradigmas, los cambios, tenemos que entender que es un paradigma. Un paradigma es una forma de ver las cosas. Es como un mapa mental. Imagínate que tú vas ahora mismo a Nueva York, estás de turista en Nueva York y estás buscando el parque central de Nueva York. Quieres ir al parque divertido a conocerlo y estás todo el día buscando el parque con un mapa. Llevas un mapa en tu mano y buscas, vas caminando por las cuadras y no encuentras el parque. Y al final de tres horas, cuatro horas de dar vueltas y vueltas y vueltas, te das cuenta que en el mapa dice arriba, mapa de Miami. Oye, qué sorpresa. O sea, el mapa para buscar la dirección del parque de New York no es el mapa correcto porque estabas trabajando con un mapa de Miami. Así le pasa a muchas personas. Quieren tener ese éxito en el negocio, quieren ser platinos, quieren ser millonarios, quieren tener resultados, pero sus mapas mentales no han cambiado. O sea, con el mismo nivel de pensamiento no puedes lograr diferentes resultados a los que lograste cuando comenzaste. Por eso, uno de los genios más grandes de la historia, Albert Einstein, decía que no se puede resolver un problema en el mismo nivel de pensamiento que se creó. Tampoco uno puede alcanzar resultados en el mismo nivel de pensamiento que inició. Cuando yo inicié como en esto, 21 años atrás, mi nivel de pensamiento era médico veterinario y muchas de estas cosas no las entendía. ¿Por qué no las entendía? Porque no tenía información, porque no tenía conocimiento, porque no tenía experiencia. ¿Y por qué hoy en día las entiendo? Porque tengo información, porque tengo conocimiento y tengo experiencia. Lo mismo puede ocurrir contigo si tú tomas de tu tiempo para cambiar estos paradigmas. Déjame tomar un poquito de agua. Y el primer paradigma que hay que cambiar, si quieres tener éxito en este negocio, es que este tipo de negocio no es un negocio tradicional. Hay que cambiar ese paradigma. Esto es un negocio de redes de mercadeo. Es completamente diferente. Y tú me dirás, ¿y qué importancia tiene eso? Que la relación entre nosotros es diferente. Porque yo te estoy hablando como socio. Yo no te estoy hablando como jefe. Si yo tuviera una empresa y ustedes fueran mis empleados, digamos que tengo la empresa CEN y ustedes son empleados de CEN que reciben un salario. La relación mía con ustedes es diferente. Sería una relación de jefe-empleado. El empleado tiene que cumplir con unas funciones. Por ejemplo, yo como jefe diría, pues vamos a ver de las personas que estén aquí, vamos a pasar revista el día de hoy. ¿Quiénes dieron planes el día de hoy? Porque yo como jefe le puse la tarea de dar un mínimo de tres planes el día de hoy. Y la mayor parte de mis empleados dijeron, no, hoy no dimos ningún plan. Oh, no dieron ningún plan y yo le estoy pagando un salario por eso. Y pues vamos a ver cuánto dieron el seguimiento, planificaciones. No, ninguno. Entonces, cuando es la relación de jefe-empleado, ¿qué ocurre? El jefe despide al empleado y busca otro empleado, lo reemplaza. ¿Pero por qué los empleados hacen la función que el jefe le asigna? Porque es su responsabilidad para seguir cobrando su salario. O sea, que la relación entre jefe-empleado en un negocio tradicional y la relación entre socio y socio en un negocio de redes es diferente. En otras palabras, en este negocio nadie te puede obligar. Yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte, para aconsejarte, para servir de facilitador, para darte un apoyo en la dirección de lo que tienes que hacer para lograr el resultado. Pero la responsabilidad de tomar la decisión de hacerlo es tuya, no es mía. O sea, tú eres un empresario y yo soy tu socio, somos unos socios. Estamos de igual a igual, de empresario a empresario. Y si no comprendemos esa relación en ese paradigma, vamos a pasar muchas dificultades en este negocio. ¿Por qué lo he visto? Muchas personas en el negocio tratan a sus downline como si fueran empleados y los rajan y cortan la relación. Y entonces, si tú cortas la relación, ya no hay forma de trabajar con la persona. No puedes liderarlo, no puedes ayudarlo, no puedes apoyarlo, no puedes enseñarle el sistema, porque la persona en ausencia de esa relación te rechaza, porque se cortó la relación, porque lo trataste como empleado. Aquí somos empresarios. Segundo paradigma. El segundo paradigma que el sistema nos ayuda a cambiar es la mentalidad de empleado a empresario. No se puede desarrollar una empresa con una mentalidad de empleado. Es imposible, porque son mentalidades diferentes. El empleado sigue instrucciones, el empleado recibe un salario, el empleado cumple con los requisitos de la empresa y el empleado simplemente está ahí 40, 50 años de su vida para ver si se dan una pensión. Pero el empresario es diferente. El empresario planifica, el empresario dirige, el empresario evalúa, el empresario decide, el empresario ejecuta, el empresario lidera, el empresario administra. ¿Por qué? Porque tiene una empresa y quiere que su empresa tenga éxito. ¿Eres consciente que tienes una empresa? ¿Eres consciente que esa empresa que tiene puede producir millones al igual que cualquier otro tipo de empresa? Sin los requisitos de las empresas tradicionales, tenemos que ser conscientes. ¿Cuánto tú crees que podría costar, si lo fuéramos a comprar el negocio de Juan Rosado el día de hoy? ¿Cuánto costaría? ¿Cuántos millones había que darle o desembolsarle para que él vendiera su negocio? Eso es una empresa. Tiene un valor. Entonces, el valor va a depender de cuán grande sea tu empresa. Entonces, tú puedes desarrollar esta empresa al igual que cualquier otra persona y llevarla al nivel que tú quieras, pero para eso hay que crear conciencia empresarial que no eres empleado, eres empresario. El empresario tiene unas responsabilidades. ¿Con qué? Con su empresa. Ahora, ¿tú sabes por qué muchas veces las personas no tienen el mismo nivel de responsabilidad en este negocio siendo empresario que con su empleo? ¿Tú sabes por qué? Porque en este negocio, como nadie te puede olvidar y no tienes un salario, la decisión la tomas tú. Entonces, estamos todavía acondicionados mentalmente a que alguien nos dirija. Y no hemos creado el hábito o la habilidad de nosotros dirigir nuestra propia vida y de tomar las decisiones para poder liderar una empresa que es una red de distribución. Tercer paradigma que hay que cambiar y que el sistema nos ayuda a cambiarlo, el ingreso lineal a ingreso residual. Son dos paradigmas completamente diferentes. Yo recuerdo cuando yo empecé en este negocio yo tenía un ingreso lineal, aunque no tenía jefe, tenía mi oficina y por mis horas de trabajo y los pacientes que atendía recibía mi ingreso sin que llegara a ganar más dinero que tenía que hacer, trabajar más horas. O sea, cambiaba tiempo por dinero. Si tú tienes un empleo o tenías un empleo, entonces estás cambiando tiempo por dinero. Es un ingreso lineal. Estos negocios, oye muy bien, si producen mucho dinero rápido, algo anda mal. Los otros días alguien me mandó una literatura de alguien que está en una compañía de redes que en 15 días se había ganado 250 mil dólares y él decía ¡Qué maravilloso esa compañía! Miren, 15 días, 250 mil dólares. ¡Ay, señor! A veces las personas se pierden en Alicia, en el país de las maravillas y eso pasa por ignorancia. A veces caemos en esa ignorancia. Los que estamos en esta industria que llevamos tantos años sabemos que eso es una fantasía, que eso es irreal. que va a tener éxito. Ah, una persona puede ganar 250 mil dólares mensuales en esta industria. Sí, claro que sí. Y mucho más. Pero toma tiempo. Toma tiempo. Levantar una red porque empieza pequeño. Empieza con un grupo de personas. Dos, tres, cuatro. Yo recuerdo mi primer cheque. Mi primer cheque residual fueron 57 dólares, 34 centavos. 57 dólares, 34 centavos no es una fortuna. Pero fue mi primer cheque. ¿Cuántas personas tenía? Tres. No podía pretender tener miles o cientos de miles de dólares de ingresos con tres personas. Ah, la pregunta es ¿cuántas veces le presenté la oportunidad a esas tres personas? Una. ¿Cuántas veces estuve con ellos hasta que aprendieron? Estuve varios meses con ellos hasta que aprendieron bien. Sin embargo, esas tres personas que una vez le presenté el negocio con una vez le llené el contrato hoy en día todavía están en el negocio pero la diferencia es que están con cientos de miles de personas. Quiere decir que los 57, 34 se multiplicaron muchas veces. Eso es el ingreso que se va ganando a través del tiempo según el negocio va creciendo. Esto no se trata de cuánto dinero te gana en un corto periodo de tiempo. Esto se trata que si crea las bases correctas puede generar ingresos en este proyecto con toda una vida. Regalías residuales e inclusive si no estás vivo te van a seguir pagando porque tenemos socios que lamentablemente el día de hoy no están con nosotros. Podemos ver la historia de Enrique Balboa de México que él falleció hace muchos años atrás y sus hijas gracias a este proyecto pudieron ir a la universidad porque el ingreso de él sería presente y su esposa podía tener los recursos ¿para qué? Para generar un estilo de vida correcto para él para su familia aunque él no estaba presente. ¿Por qué? Porque creó un ingreso residual con una estabilidad con una red sólida que ha crecido a través del tiempo y se ha sostenido creando la regalía. Por eso lo más importante no es cuánto dinero ganamos inmediatamente sino cuán sostenible es nuestro negocio a través del tiempo y eso lo logramos creando una red de distribución con líderes que se dupliquen y se empiecen a multiplicar. El otro paradigma que hay que cambiar es de lógico a emocional. Sí. Inicialmente te voy a ser sincero si tratas de entender este negocio con la lógica no vas a avanzar en el negocio. Una de las cosas que gracias a Dios nos dio el éxito a los que comenzamos en aquel tiempo Rafael, a Juan, Iván, Lourdes, este servidor ¿Tú sabes por qué avanzamos tan rápido? No fue por el entendimiento fue porque actuamos emocionalmente. Nos enamoramos de esto. Nos enamoramos tanto que pudimos capturar la visión de cómo iba a ser nuestra vida en el futuro. ¿En aquel tiempo tenía resultados? No. Mi cheque eran 57 dólares 34 centavos no tenía resultados pero estaba viendo cómo mi vida iba a ser en el futuro y eso que yo estaba viendo se lo transfería a Juan se lo transfería a Rafaela se lo transfería a Iván se lo transfería a Lourdes porque continuamente que me reunía con ellos le hablaba de la gran visión de lo que íbamos a lograr y esa gran visión de lo que íbamos a lograr aunque no lo teníamos en el momento se convirtió en aquel tiempo en una inspiración como si lo tuvieran y eso hizo que ellos actuaran con la energía con la pasión consistente de la certeza de la convicción y de la fe de que inevitablemente eso iba a ocurrir en su vida y eso es un asunto no lógico es un asunto emocional así que cerebro de vacaciones emociones tienen que estar a flor de labio en tu negocio tú quieres tener éxito en el 2022 e ir del 2022 hasta la máxima posición de nuestra empresa que es el Platino Elite quítale la parte mental y ponle todo tu espíritu y toda tu emoción a lo que estás haciendo para que te conectes con las personas otro paradigma que hay que cambiar es el de entender versus actuar hay gente que quiere entenderlo todo te puedo decir que no hay que entenderlo todo simplemente hay que hacerlo y en el proceso de hacerlo lo va a ir entendiendo el que se queda tratando de entenderlo se queda en la parálisis del análisis sí, sí, sí esas personas son de los que analíticos yo las he visto por años entran al negocio se leen la guía son personas muy educadas que aprenden rápido y te pueden dar un discurso de la guía mejor que yo y te pueden dar una conferencia mejor que cualquier líder que lleva años en el negocio pero la conferencia que dan y lo que dicen no conecta porque simplemente están entendiendo pero no tienen la emoción de alguien que está actuando el que está actuando en el día a día en el campo está como el samurái está como el guerrero no importa si tiene que dar el plan con señales de humo en un papel en un café en un Zoom no importa como sea por una llamada telefónica la emoción la pasión es tan fuerte que conecta con la gente y la gente dice esta persona está hablando con algo que yo no sé que me suena bien y no tiene que ver con el entendimiento tiene que ver con la acción de tus palabras unidas con la emoción y lo otro paradigma que es un paradigma que hay que cambiar porque mucha gente ahí se queda atorados y esto va para los de Estados Unidos porque le está ocurriendo mucho pues si estás en Estados Unidos este es una de tus limitaciones en este proyecto tienes que quitar esa limitación y crear un paradigma de lo que eres eres un empresario no eres un empleado y tienes que entender la diferencia entre la plataforma for life y lo que es social economic network tienes que entenderla clara porque si no la entiendes los vas a mezclar y si los mezclas no vas a ser efectivo en el desarrollo de una red sto aquí chau 2 7 8 8 1